¡Suscríbete al canal! Estas son las noticias. Como lo habían anticipado los vecinos de la zona, el municipio incumplió los plazos para entregar obras en el casco de San Pedro y la avenida Vasconcelos, como lo prometieron las autoridades antes de que iniciaran estas obras de regeneración. Se suponía que el Parque Nemesio García Naranjo estaría listo el 6 de octubre, que la calle Independencia y la Plaza Juárez el 31 de octubre, que la calle Vasconcelos entre Corregidora y Guerrero estaría lista el 18 de noviembre, Juárez Sur y Libertad Poniente, así como la calle Morelos y Libertad el 20 de noviembre. Se suponía que los vecinos ya estarían disfrutando de esta renovación, los comercios operando de nuevo, pero todos tendrán que esperarse a diciembre el nuevo plazo que puso el municipio sin especificar el día para concluir las obras, algo que sinceramente los vecinos de este sector no creen. Esto no tiene para cuándo acabar, Vasconcelos todavía está media terminada porque todavía de Aldama y Juárez hacia Corregidora está sin concluir, todavía le faltan muchas cosas que terminar, cruces de calles, tubería hidráulica, infinidad de cosas que están sin terminar. Habiendo lluvias que están pronosticadas pues cada vez van más lentas las obras, ayer se anduvieron 5 personas trabajando en la calle Morelos, fueron muchas y para las 12 se terminaron de trabajar y pues la verdad no se ve para cuándo se termine porque todavía falta cableado, siguen haciendo como comentaba fugas y banquetas y muchas cosas que están fallándole y pues cada vez se va a retrasar más. Yo digo que si acaso se termina es hasta, como dicen los empleados, en algún diciembre pero no el mes siguiente. En la Huasteca deportistas aplaudieron el arranque de las obras para mejorar la seguridad de todos los visitantes que acuden allí prácticamente todos los días. Como usted sabe, este año tras el accidente donde perdió la vida la ciclista Alejandra Román Zamudio, cientos de deportistas protestaron en la entrada de la Huasteca para exigir mayor seguridad a los deportistas. Se llevaron a cabo reuniones con autoridades y así el gobierno del estado decidió realizar una inversión de 44 millones de pesos en la zona, donde se construirán una rotonda, será un carril exclusivo para bicis de un kilómetro de extensión y se trabajará en la señalización del lugar. Finalmente se le va a dar un espacio para atender y mejorar la seguridad en este lugar que tiene mucho potencial para ser un muy buen lugar para hacer actividades recreacionales. Yo considero que fue gracias a la participación ciudadana la que pudo hacer que este espacio recibiera una atención que merecía desde hace mucho tiempo. Se creó una mesa de diálogo con varios actores de la Huasteca, ciclistas, corredores, gente que viene aquí a cabalgar, residentes y otras actividades como senderismo y escalar, donde este diálogo tuvo la oportunidad de escuchar a todos estos actores para saber qué es lo que ellos consideran que debe tener este parque para tener una mejor seguridad. Y con eso llegar a un común acuerdo de que se van a crear unas reglas para poner un orden de convivencia entre todos. La principal preocupación, desde luego, es la seguridad y vigilancia de que personas no conduzcan sus vehículos en estado de ebriedad. Eso es lo que pone en riesgo a la gente y para ello se requiere mayor vigilancia o de Fuerza Civil o de la Policía de Santa Catarina y que ésta, además, sea constante. Estas son las breves de Sierra Madre News. Vecinos de Fuentes del Valle criticaron el manejo del arbolado del organismo descentralizado San Pedro Parques. Y es que dicen, árbol que siembran, árbol que se seca. Ahora tocó el turno de unos ejemplares que colocaron en el talud del arroyo El Capitán y que tras morirse fueron retirados justo este mes. En el Parque El Capitán, residentes y visitantes también cuestionaron el material con el que se construyó y además el mantenimiento que se le ha dado. Y es que a poco más de un año de inauguración, la pista de tartán que allí se colocó ha tenido que ser parchada o en algunos casos reemplazada, como se pudo ver esta semana, después del puente del 20 de noviembre. Este miércoles, en sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó a Carlos Domínguez Saedo como el nuevo secretario del Ayuntamiento de San Pedro. Así, durante este segundo trienio de Treviño, Domínguez se convertirá en el cuarto titular de esta dependencia por la que ya pasaron José Dávalo Siller, Valeria Guerra Siller y Bernardo González. Carlos Domínguez fue expresidente de Acción Nacional en el Estado, coordinador de la campaña de Fernando Canales en 1997 y viene de ocupar un cargo público en Colima, la Secretaría de Fomento Económico que dejó en el 2018. Esto es todo por hoy. No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y comparte esta noticia en sus redes sociales. Yo les espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.